bueno por ahí yo pienso que estos vídeos son aburridos porque hay mucha gente que sabe qué es esto por ejemplo que es una flauta de los balancines de las válvulas pero bueno te voy a mostrar sacamos el seguro si le pegó un poquito con el destornillador tiene acá un el seguro que saben traer algunos rulemanes bueno bastante fácil de sacar bueno un dato muy importante y es algo que aprendí en este corto tiempo que llevo de mecánica es que las cosas siempre llevan un orden y si no te querés acordar y no querés renegar grabarlo como lo estoy haciendo yo no hace falta que saludes a la cámara y después de grabarlo va a ser más fácil que si se te llega a mover algo o te olvidas sabes que las cosas están grabadas y que por lo menos ya puedes recordar trate de buscar vídeos en youtube de cómo desarmar la flauta no encontré porque como supongo es bastante fácil e intuitivo hacerlo como que te das cuenta cómo desarmarla bien pero si sos como yo de los que les gusta buscar todo bueno acá tenés un vídeo esto estaba acá ves como todos estos que están acá le pegué un par de martillazos de este lado y salió para afuera a ver lo que me interesa en el tema la flauta te muestra mira a mí lo que me interesa es limpiar un limpiar esos huecos de ahí los ves en este caso este está bastante limpio es como se ve la uña y un tapa el agujerito bueno ahí pasa aceite hay que ver cómo están los otros así que vamos a sacar tranqui y vamos a ver qué onda ves que sale muy fácil esto lo puede hacer hasta un nene de no sé dos años recién nacido se da cuenta de cómo hacerlo así que si lo puedo hacer yo seguro que vos también podés hacerlo con todo acomodado en el orden correspondiente y ya mañana lo voy a estar limpiando porque se está poniendo bastante frío todo guardemos todo 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 no se pierda nada ya lo fácil que es este también está duro un par de golpecitos el estorte en este caso según lo que yo veo a veces cuando no te ubica bien arriba muchas veces la culpa es de esto porque porque tienen más de 40 años estos autos y hay muchos dueños por los que han pasado que no son responsables no cambian el aceite a tiempo como en aquella época no había tanta conciencia en lo que es el cambio de aceite y bueno esto se tapa se tapa se tapa y termina trayendo problemas graves como lo es la falta de lubricación así que si tienes un problema de que no te ubica arriba esto es un buen paso para empezar y así quedó la flauta toda desarmada gigante mira lo que es este pedazo de material bastante mugre costó bastante tuve que darle bastante golpecitos para que saliera todas estas bancadas así que bueno mañana cuando salga el sol que ya se hizo bastante de noche les muestro como lo limpio porque mucha gente que me pregunta con que limpio como lo limpio así con mañana grabo este cuál es el proceso para que quede más o menos como esta tapa cilindro que también quedó bastante bastante limpia ya es el día siguiente del que dije que iba a grabar buen día para todos mira anoche agarré con mirulana cif y agua un poquito tibia caliente este es el resultado que se obtiene esto es lo importante ven ese hueco que está acá en mi dedo ahí como pasa bueno así tienen que quedar todas las zapatitas estas fíjense la flauta como quedó bastante limpia no me deja ni siquiera mugre en la mano después de limpiarlo bien una y otra y otra vez soplen acá en cada uno de estos huequitos si cada una de estas venas y tendría que pasar sin problemas el aire de acá para allá es que se escucha diferente ven este es el que puede llegar a tener un poco de mugre entonces yo con un destornillador finito me mandé ahí traté de sacarle toda la mugre posible mugre de años ves como sale fácil vas a ver que una vez haciendo eso cuando soplas de nuevo tratan de limpiar bien antes de soplar no hay más mugre no se pasa más fácil el aire es que bueno eso sería todo también para limpiarlos un poquito lo que hice fue pasarle el taladro esto más que más que todo para que quede un poquito más lindo más brillante de esta manera ves esto lo puede hacer también con un cepillo de banco queda bastante bastante lindo como nuevo bueno voy a proceder a armar bien fíjense esta es como una de las bancadas que mostré ayer esta es una de las más importantes porque porque por acá es donde sube el aceite es una pregunta que yo ayer hice en instagram que muchos me respondieron es en esa parte de ahí por donde sube la única parte por donde sube aceite a la tapa es por ahí fíjense lo importante que es de que esté bien limpio y como yo mostré ayer de que estaba todo tapado esto estaba todo tapado ven como está ahora impecable tenía pensado tenía pensado tenía pensado ahora darle un poco este orificio de acá con una mecha y es más lo voy a estar haciendo ahora para que sea más fácil el flujo de aceite queda muy justo bueno ves mira este es el tornillo el pulón el pulón perdón el pulón perdón que va ahí acá en la tapa ahí y lo que me llama la atención es que es muy muy fino ves como el pasaje de aceite que tiene es muy fino una pequeña mugre como es la que tenía te tapa todo así que una mecha voy a agrandar un poquito acá para que sea más fácil que suba el aceite a la flauta esto es lo que quería lograr agrandar aunque sea un poquito más el pasaje de aceite ves como quedó así es un poco más fácil que entre el aceite porque estaba muy justo el pulón así que bueno calculo que esto me va a dar un buen resultado fíjense para que suba más caudal de aceite y nada sea más fácil que que logrique nuestra flauta termino la limpieza de la flauta y así es como ha quedado les diganme si les gusta en los comentarios qué les parece si tienen alguna duda todavía no probé y no sé si sube aceite a la flauta me parece que sí que sube pero bueno habría que verlo a eso tendría que verlo cuando tenga el el auto que a propósito me tienen el bloque del motor hace un mes y dos semanas en la rectificadora esto es argentina señores la gente tiene trabajo y no trabaja pero bueno un pequeño descargo así es como quedó la flauta tenía muchísima mugre los conductos han quedado mucho más limpios así que bueno bastante contento bastante sencillo acuérdate de virulana sif y detergente un poquito de agua tibia caliente y tenés este resultado espectacular así que bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo bastante cortito ya vamos a volver con el motor vamos a limpiarlo bien me compré un prensa aros porque tengo que sacar todos los pistones limpiarlo bien 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 quiero dejarlo en las mejores condiciones porque debe tener mucho barro también lo que son las venas de aceite todos esos lugares se ve que a este auto no le he cambiado muy seguido el aceite porque tiene muchas marcas de bueno el desgaste que tiene acá la flauta es impresionante y bueno ni hablar de los años que tiene que son más de 40 les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima chau